El hablar de él es hablar de uno de los compositores, de los arreglistas más importantes que habría de la música contemporánea. Él tiene la facilidad de abordar no solamente el repertorio clásico, el repertorio del jazz, sino también géneros populares. Su música tiene una vigencia realmente sorprendente. Y para mí es un placer recibirlo en la radio a Lalo Schifrin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leandro Landín? Mucho gusto, Leandro. No, por favor. Y a través tuyo quiero saludar a todo el público argentino. Para nosotros es un orgullo tenerte la radio porque sabemos la figura que sos en el mundo entero. No, mi padre era primer violín del Colón y yo me crié en un ambiente de música. Mi familia, todos eran músicos y a mí no se me ocurrió otra cosa que dedicarme a la música. Mis profesores de piano, primero eran amigos de mi padre. ¿Dónde te tiene que conmover, en el caso de tu música para cine, la trama de una película cuando te llaman para hacer el...? Yo creo que otra de las influencias de mi padre fue, como era músico de Colón, había una temporada de ópera, y me llevó a ver óperas, muchas. Y la ópera es el ejemplo más increíble del contrapunto audiovisual. Cuando hay una historia, hay que seguir un argumento, y también hay un drama audiovisual, actores que cantan música y todos los elementos de escena, escena gráfica. El primer paso para el cine me llamó mucho la atención, y las escenas dramáticas, como el suicidio de Lucía de la Mamur, de Don Isetti, o la visita de la estatua, el convidado de piedra a Don Giovanni, Don Juan, de Mozart. Esas escenas que me quedaron muy grabadas, y además la música es lo que más importa, y lo que hizo Don Isetti, lo que hizo Mozart, o lo que hizo Don Bellini, por ejemplo, la música verde en Fast Up. ¿Estás consciente de lo que genera cada una de tus obras? No. ¿Qué son los lugares que más te han sorprendido? Bueno, todo país tiene sus requesas, y cada cosa ha sido como un descubrimiento. Me siento como el Cristóbal Colón de cada viaje que hago. Y esto siempre fue un pedido de jazz. ¿Qué tienen que tener en común para que vos decidas abordar estos géneros tan distintos? Bueno, el jazz fue una pasión que tuve desde que fui adolescente. Y lo aprendí en Buenos Aires, con los mejores músicos de jazz, toqué, y lo aprendí haciéndolo, no fui profesional, sino un trabajo de amateur. Pero con muchas ganas de aprender, pero con muchas ganas de aprender, y con muchas ganas de... El jazz es muy complicado, sobre todo el jazz moderno. Y felizmente yo estudiaba armonía, y con el piano me pude descifrar el mensaje del jazz. Pero también hice cosas, por ejemplo, mi madre solía decir, yo no sé de dónde salen estas cosas. Como fui siempre un gran aficionado de la cultura indoamericana, y escribí los cantos aztecas. La música popular, vos lo sabés, algunas veces es considerada como un género comercial, menor, y después música de él, como puede ser la clásica, el jazz en su circuito. Y eso creo que es un acierto, que en parte tiene que ver con tu esencia, ¿no es así? Con la necesidad de expresar. Cuando necesito expresar algo, lo expreso. Y no me interesa... A mí no me interesa pagar categorías en mi música. Yo hago lo que necesito expresar, y lo hago. Y si me asusta hacer jazz, o me asusta hacer tango, o me asusta hacer clásico, o la mezcla de... Lo hago. Sin ningún problema. O música de cine, lo hago. ¿De quiénes te nutrís musicalmente, de modo cotidiano? ¿A quién escucha Lolo Shifrin? Oh, escucho, tengo una colección de discos enorme, y... Todos los días hago ejercicio en mi lugar donde hago gimnasia, y pongo discos, y los pongo por el orden de alfabético. De todos estos nuevos sonidos que van surgiendo, que imagino que los escuchás, no solamente por tu gusto musical, sino que además, en el momento de componer, para determinados trabajos que te deben pedir. De esta música que suena, donde la fusión está tan presente, ¿qué es aquello que te... En general, creo que comprendo, todos los géneros sin hacer el arte, y... Tengo instrumentos electrónicos, que los voy a usar. El programa de música es... ¿Cómo hiciste en todos estos años, para no marearte, en tenerte en el mismo lugar? No, eso no hay, no hay fórmulas, es cuestión de... Una mezcla de... Por un lado, como digo, la necesidad de expresar, por otro lado, es... Las comisiones... Orquestas sinfónicas, o festivales, o... Productores, dice... Me comisionen para escribir algo, y lo hago. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo un concierto para trompeta y orquesta, para la orquesta sinfónica y filarmónica de Praga. Y la primera trompeta de la orquesta, tiene que estudiarlo, se va a estrenar en diciembre, para Navidad, prácticamente. Y él lo tiene que estudiar, y necesita unos meses para estudiarlo. Así que, esto es una cosa, y las ideas me vienen... Felizmente, y doy gracias. En el momento de componer, ahora que decís que las ideas te vienen fáciles, ¿cómo es ese...? Entiendo tu pregunta, y es una buena pregunta. Las ideas... Quiero decir, primero, que vienen fáciles, pero también a veces hay que trabajarlas. Hay condiciones dentro de la música que son más complicadas, y hay que elaborarlas y trabajarlas. Por ejemplo, uno no puede escribir una fuga de oído, una fuga hay que escribirla con un sistema especial, que es imposible de escribirla improvisando, por ejemplo. Te doy el ejemplo de la fuga, como podría dar muchos ejemplos, de cuestiones complejas que hay, que pasan en la música. Yo tuve la suerte, además de la educación que tuve de mis padres, de mi familia, también tuve la suerte de tener una beca para el conservatorio de París. Bueno, como digo, Juan Carlos Paz es el que me paró y me dijo, un día que estaban otorgando, él sabía lo que estaba pasando, todo el ambiente musical, y aprendí muchísimo, muchísimo. Y un día me dijo que la embajada francesa estaba, no, el conservatorio de París, a través de la embajada francesa, estaba otorgando becas, que eran por concurso. Y me dijo que hiciera un cuestionario y pidiera, bueno, que pidiera, para participar en esa, sería un especie de competición y competencia. Y yo le pregunté, ¿usted cree que yo tengo chance? Y me dijo, no tendrán nada que perder. Y así fue. Di la prueba por correo, me mandaban por correo certificado las preguntas, me cerraban en una de las habitaciones de la embajada francesa, sin piano. No podía usar piano. Y tenía que hacer bajos dados, contrapuntos, realizaciones de armonía a cuatro voces. En este camino enorme que has hecho en el mundo de la música, Lalo, ¿quiénes son las personas que más te han sorprendido por su simpleza? Porque has estado prácticamente con todos los grandes, desde los tres tenores, a Chilesti, a los principales, a Sarabogan, a los principales referentes de todos los géneros musicales. ¿Quiénes fueron los que más te sorprendieron y te conmovieron? Bueno, sorprendieron, no sé, pero me sentí muy... muy afortunado de haber hecho conocimiento de Rubin Mehta, que me comisionó una ola para la orquesta de Filamónica de Los Ángeles, y también me invitó a dirigir la orquesta Filamónica de Israel varias veces. Él es director musical. Él es hindú. También Daniel Varenboe, que era el hijo de uno de mis profesores de piano, Enrique Varenboe, que era amigo de mi padre y tocaba música de cámara juntos. Él fue director de la orquesta Filamónica de Chicago y me comisionó una obra y la estudió él y la dirigió él perfecto. Así que hay mucha gente que me... Y también músicos como John Farris. ¿Te queda cuenta pendiente o algo por hacer después de tantos años en el mundo de la música, Lalo? Bueno, siempre que haya vida hay esperanza, ¿no? Siempre hay algo que decir. Si no, el alma está muerto. No hay nada que decir. ¿Qué preferís? ¿Un espacio multitudinario al aire libre, un teatro con cientos de miles de butacas o un espacio reducido? ¿Dónde te sentís más... Dónde sea necesaria. Música de cámara tiene que tener un espacio reducido por la cuestión de acústica. La música de festivales o el Colón, o los teatros tienen sus propias necesidades acústicas. Cuando hice los cantos aztecas en la pirámide de Aotehuacán fue una gran, gran, gran... multitud. Y también el lugar era muy emocionante y era realmente histórico. las Naciones Unidas lo declararon... Si tuvieses que volver el tiempo atrás, ¿qué cambiarías, Lalo? Por ahora, nada. Primero, que no podemos cambiar. ¿Cómo sigue la vida en el mundo de la música para Lalo Schifrin? Bueno, una nota... Yo tenía un amigo mío argentino que se llamaba Juan Diego Vila. Además de un gran pianista, era un juez. aunque parezca que era un juez. Y él dijo... El piano se toca por más rápido que sea, por más difícil que sea, una nota por vez. Tenía razón. Yo hago una nota por vez. Yo hago una cosa... Una nota por vez. Escribiendo, tocando, dirigiendo... Una nota por vez. Claro, después tienen que tener una hilación. ¿Cuándo te vamos a volver a tener en la Argentina, Lalo? Ah, eso depende de... de muchas cosas. Por ahora, me estoy dedicando más a la composición que a la interpretación o al... hacer conciertos, porque... es muy... los viajes se han convertido en una cosa muy... muy difícil, muy cansadora. No hay que olvidarse de que voy a pronto cumplir 80 años. El año que viene voy a cumplir 80 años. Y no tengo la energía... O sea, sí, tengo la energía, pero no... la cuestión de los viajes, es la... la revisión de lo que pasa para evitar el terror. ¿Cómo ves desde tu lugar el mundo de la música? De la industria. eso me es totalmente indiferente, porque la industria de la música es como la moda. Hay una industria de la moda y la gente se viste de acuerdo de distintos cambios de moda y yo esto no... con esto no voy. En ese sentido soy un pesquisista, no clásico, pero clasicista. ¿Cuál pensás es el legado que va a quedar tuyo en varios años dentro del mundo de la música? Yo no soy profeta y no puedo no puedo hacer no lo puedo no puedo no puedo no puedo no puedo proletizar lo que va a pasar dentro de unos años con mi música o con nada. No sé si el mundo va a seguir adelante hay tanta tanto peligro con la producción de armas de armas nucleares y de locuras y de gente que está muy muy fanática de lo que pasó ahora en Noruega o lo que pasa en el hay mucho fanaticismo que es el enemigo de la música el enemigo de las artes es el enemigo de la paz las artes se pueden solamente se pueden solamente desarrollar en un mundo de paz de tu lugar de músico aquellas melodías que compusiste que pensás que quedaron inmortalizadas en el inconsciente colectivo en el género popular bueno claro que misión imposible es una de ellas y eso no lo hice por fórmula sino como no hago nada por fórmula y también la música de la película la leyenda de Indomable operación dragón las películas llegan más al público porque son más directas pero también agradezco yo quiero agradecerte este tiempo esta deferencia que tuviste con nosotros aquí en toda la radio en la M1230 sabemos que sos un artista ocupadísimo sabemos de tu trayectoria y el hecho que nos hayas dado estos 45 minutos de tu tiempo habla de tu simpleza de persona muchísimas gracias Lalo por tu tiempo gracias a vos por la importancia que le das a mi música y por y gracias por poner el foco de reflejo en lo que yo hago y y por lo que yo hago Gracias.